Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. Mucho de cómo yo tomo la sencillez de la vida o lo que yo siento que me cuesta lograr las cosas, está ligado al alumbramiento, en cómo fue mi proceso de parto. Si yo tuve un parto sencillo y salí por el ducto y mamá tuvo contracciones muy amorosas y salí simple, pues yo interpreto, al ser mi primera batalla, que puedo salir de forma sencilla. Pero imagínate un hijo que tuvo la mamá preeclampsia, sufrimiento fetal, cordón umilical doble circular y todavía le hicieron cesárea. Esa persona siente en su primer esfuerzo personal que la vida cuesta. Nosotros no creemos que se hereden las enfermedades, se heredan los comportamientos. Te pongo un ejemplo. Nosotros sabemos que la diabetes es día-casa, vete-separación. Una persona con diabetes vivió un conflicto donde perdió el afecto y desde ese momento se cerró a amar. Entonces supongamos que el abuelo vive eso y se cerró a vivir afectivamente siendo expresivo. Entonces el papá aprende a no ser una persona que demuestre el afecto. El nieto lo aprende y pudieran somatizar la misma situación porque el abuelo no lo resolvió. Así es como se va heredando. Y algo muy interesante es que nuestra profesión grita cuál es el asunto inconcluso de nuestro antepasado. La profesión. La profesión que elegimos, sí. O nuestro hobby. Nosotros pensamos, ¡ay, mira qué bonito hobby elegí yo! ¡Ay, mira qué bonita profesión elegí yo! Muchas veces hay una carga inconsciente transgeneracional muy marcada. Lo que yo no obtengo es porque inconscientemente hay una creencia que limita esa situación para sobrevivir. Todo aquello que yo no puedo lograr, mi inconsciente biológico lo tiene programado para sobrevivir. ¿Te ha pasado que de pronto vives situaciones que no entiendes por qué, que buscas y buscas razones, pero no sabes por qué no puedes salir de una manera de pensar, de a lo mejor algún estado de salud, no logras cumplir con algún objetivo, cosas que quieres en la vida y no entiendes de dónde viene? Si quieres saber más sobre esto y saber de dónde puede venir alguna de las razones por las que vives esto, no te vayas. Escucha este podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un episodio más de este podcast Vive Más Libre. Hoy con un tema que creo que nos va a abrir la mente, nos va a ayudar a entender muchas cosas de lo que vivimos. El tema es cómo influye en nuestra vida el árbol genealógico, que es aquello que heredamos, que es aquello que inconscientemente venimos cargando, que incluso puede ser que no sea nuestro, pero que sí se está proyectando en nuestra vida. Y para eso tenemos un invitado experto en este tema y nos va a hablar de cómo entender esta parte transgeneracional y el árbol genealógico y cómo transformar esas cosas que estamos viviendo. Él es homeópata, tiene una especialidad en medicina china. Él es apasionado por el estudio del ser humano y el estudio integral del mismo. También es practicante del Qigong, lo dije bien, el Qigong, que ahorita nos platicarás un poquito de eso. Es pionero en México en la biodescodificación y la sanación a través del linaje familiar y las meditaciones sonoras, con las cuales se utiliza la práctica de la Healing Conscious Music o música con frecuencias sanadoras. Y también practica lo que son cantos tibetanos. Bueno, bienvenido Dan, muchas gracias por haber aceptado la invitación el día de hoy. Sé que tienes mucho que compartirnos y nos vas a, como dicen, a volar la cabeza con tanta cosa que estoy seguro nos vas a compartir. Gracias por estar aquí. Iván, muchas gracias por la invitación. Ahí faltó agregar que el domingo hago tejuino. Ok. Ah, se tejuino los domingos también. Tejuino los domingos. Bueno, antes que todo eso, soy un ser humano y me he empapado un poco de esos temas y encantado de compartirte el día de hoy la influencia de nuestros ancestros en nuestra vida presente. Sí, eso que empieza a sonar más, pero creo que siempre ha existido, pero ahora lo empezamos a hacer más consciente. Pero como para dar un contexto a ver qué es el árbol genealógico, es nada más saber quién es tu papá, tu mamá, tus abuelos y ya, o qué es en sí el árbol genealógico. Bueno, el árbol genealógico es todo un sistema donde estamos conectados energética y biológicamente. Ajá. Y lo que hacemos es darnos cuenta que la percepción que tengo el día de hoy es el reflejo de las experiencias y vivencias de mis antepasados. Ok. Quiere decir que esta idea de que llegamos neutros en cuanto a cómo percibo la realidad, desde mi punto de vista, no es así. O sea, no venimos con el disco duro en blanco, en pocas palabras. No. Así como heredamos el color de ojos verde de papá, de mamá, también tenemos tendencias, por ejemplo, de cómo relacionarme afectivamente. Ok. Tengo tendencias de cómo tomar situaciones de peligro. Fíjate que esto pudiera parecer muy empírico, que de hecho la mayoría lo es, pero podemos darnos cuenta a través de estudios científicos que los nietos o bisnietos de personas que estuvieron en campos de concentración, biológicamente se adaptan mucho más a vivir hambre que personas que no vivieron en situaciones de esa forma. Ok. Entonces, algo que ha ayudado mucho a esto es que hay una serie de películas o de series que ya salen en, puedo decir... Sí, sí, sí. En Netflix, por ejemplo, de Constelaciones Familiares o la serie del Sanador, donde ahora ya podemos ver que sí somos el resultado de eso. En conclusión, la ancestrología o el estudio del árbol genealógico es darme cuenta que mis antepasados tuvieron ciertas experiencias y voy a heredar sus dones, pero también sus asuntos inconclusos. Ok. Algo muy importante es que la mayoría de las personas no se centra en que también puedo heredar un don. Normalmente es, no, tu abuelo lo secuestraron porque tenía dinero, entonces hay una carga inconsciente que tener dinero es igual a secuestro. Sí, pero tu abuelo era buenísimo tocando instrumentos. ¿Eso cómo lo obtengo? Ah, bueno, aquí lo vamos a hablar. Hoy tienes razón porque ahora se ha tocado mucho este tema, pero justamente como para ver las partes no bonitas o negativas, pero también en la carga puede venir cosas que nos construyen o que nos pueden aportar en nuestra vida. Entonces, a ver, llegamos porque creemos o la creencia hasta ahora, hasta hace poco tiempo, es que aprendemos lo que nuestros papás hacen, o sea, del ejemplo, ¿no? Pero en realidad traemos comportamientos que ya están preprogramados, por así decir. Mejor dicho, no pudo haber sido. Entonces, hay comportamientos los cuales yo vivo y experimento que no son míos. Podríamos decir que esta idea de libre albedrío, pues... No aplica tanto ahí. No aplica tanto. O de hecho, yo no creo que libre albedrío sea así. Ok. ¿Qué es lo que se programa específicamente y lo que es más fácil de revisar? Lo que yo no obtengo es porque inconscientemente hay una creencia que limita esa situación para sobrevivir. Ok. Todo aquello que yo no puedo lograr, mi inconsciente biológico lo tiene programado para sobrevivir. Ok. Entonces, te daré un ejemplo muy simple. Ajá. Supongamos que cada vez que yo bebo agua, retengo líquidos. Ok. Y por más que tome diuréticos, siempre retengo líquidos. Entonces, líquidos tiene que ver con dinero, tiene que ver con escasez. Ok. Si mis abuelos padecieron durante muchísimos años de solvencia económica, o vivían en una situación donde no había mucha agua, en su inconsciente ellos grabaron que requerían sostener la mayor cantidad del tiempo los líquidos porque no sabían cuándo más va a haber líquido. ¿Cuándo iba a venir? Porque tu abuelo vivía en un rancho donde no había agua y tú eres súper propenso a que cuando comes poquita sal, retienes líquidos. Ah, bueno. Hay una memoria biológica inconsciente de tu abuelo donde no pudo solucionar el no beber agua. Entonces, tú cada vez que bebes agua, retienes líquidos mucho más fácil. Está bien locochones. Sí, 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 sí. Entonces, ¿cuánto es lo que, no sé si se puede medir en porcentajes, no? ¿Cuánto es lo que tú vas construyendo y cuánto es lo que tú traes ya precargado, por así decir? Fíjate que cada cabeza es un universo diferente. Ajá. Y algo que normalmente me preguntan es, bueno, ¿y cuántas generaciones impactan en esto, no? Sí. ¿Cuántas generaciones vengo cargando? Cuando estudiamos el árbol, nosotros solo observamos la vida de nuestros padres y de nuestros abuelos. Ajá. Pero en el libro más leído del mundo, que no es el teleguía, es la Biblia, dice que heredamos la información de hasta siete generaciones. Hasta siete generaciones. Y muchos libros sagrados nos hablan de esto. O sea, la parte filosófica no fue una inspiración. La Biblia tiene muchos apartados donde se habla de esto y te puedo comentar a profundidad qué es lo que nos dice la Biblia. Ok. Fíjate que la Biblia tiene un parágrafo donde dice, los padres comen uvas verdes y a los hijos les rechinan los dientes. Ok. Entonces, desde ahí hay un aviso, ¿no? Sí. Le hago cosquillas al abuelo. Sí. Y el nieto se ríe. Sí. Quiere decir que las situaciones de nuestros ancestros repercuten directamente en nuestra experiencia de acondía. Ajá. En otra parte, cuando el maestro Jesús, viéndolo desde un punto de vista neutro, sin meternos a la religión, se acercaba a curar a alguien, los apóstoles le preguntaban, ¿quién ha pecado? Él o sus padres. Entendiendo la palabra pecado como error. Ajá. Entonces, cuando el maestro Jesús, cada que se acercaba a sanar a alguien, la incógnita era, ¿el error fue tuyo o de tus padres? Ok. ¿Y cómo podemos ver de quién fue el error? Eso sería lo interesante, ¿no? Y te voy a dar lo que todos los libros llegan en conclusión. Se van a ahorrar leer casi 20 libros escuchando esto. Perfecto. Yo leí muchísimos libros de ancestrología. Me metí a todos los cursos que pude en su momento de estudio del árbol genealógico. Y lo que específicamente debemos encontrar es, ¿qué secreto no se dijo en el árbol? Porque el secreto es energía estancada. ¿A qué te refieres con qué secreto? O sea, ¿qué no se comunicó o cómo? ¿Qué fue aquello que vivió el sistema, que no se habló, que más tarde va a salir? La información siempre está, la información siempre sale. Entonces, un ejemplo muy claro que yo veo aquí en México es que la abuela fue abusada. Ok. Es algo muy común. Y ya sabemos que más del 80% de los abusos fue alguien cercano de la familia. Entonces, cállate, no digas, no pasó, no estaba tomado. Entonces, la abuela, esto es una tendencia, por favor, para que no se malinterprete. No te estoy hablando de una ley inaludible. Te estoy hablando de posibles tendencias. Entonces, la abuela es abusada, la abuela no lo habla. Entonces, como la información tiene que salir y se requiere expresar, probablemente la madre tiene información de abuso. Entonces, la madre podría ser abusada, la nieta podría ser abusada. Ok. Entonces, cualquier secreto que yo no diga o que yo no exprese, se proyectará directamente en un síntoma en el sistema o en un patrón de conducta. Un síntoma puede ser desde una enfermedad o una situación que yo digo, por más que quiero ganar dinero, no puedo. Entonces, ya te he dado este ejemplo muchas veces, pero me encanta. En una consulta, me doy cuenta que venía un arquitecto muy exitoso, pero el dinero no le duraba. O sea, como parece que el dinero le quemaba las manos. Y yo dije, este dolor no ha de ser tuyo. Fíjense en esta frase. ¿Este dolor será mío o será de alguien más? Cuando revisamos su árbol, su abuelo fue secuestrado porque tenía dinero. En su inconsciente biológico, hay una respuesta donde tener dinero es igual a peligro. Entonces, cada vez que tenía el dinero, lo soltaba. Es decir, cuando se vive un suceso como en el caso este de que el abuelo fue secuestrado, ¿hay un impacto a nivel genético, celular, etcétera? Sí. Sí. Hay un científico muy famoso, y los invito a que lo sigan, se llama Bruce Lipton. ¿Bruce Lipton? Ajá. Ok. Bruce Lipton nos dice que nuestro ADN sí se modifica. Ajá. Durante muchísimos años nos dijeron que el ADN solamente era ADN basura. Ok. Y que no se podía modificar. Esa fue la idea durante muchos años. Sí. Bueno, pues este científico comprueba que aunque físicamente no haya un cambio, el comportamiento es diferente. Ok. ¿Cómo se modifica el ADN? Esto está muy interesante. Se modifica a través del entorno en el que vives. Sí. Y sobre todo, ¿cómo percibes que vives en ese lugar? Tu percepción sobre lo que vives. Ajá. Entonces, un punto muy importante es, no fue lo que viviste, sino cómo lo interpretaste. Ajá. Que de ahí es la nueva premisa que compartimos de cómo es que se somatican las enfermedades. Ok. Ok. Sí. El tema de, de, en una misma familia donde hay dos o tres hermanos y los ancestros son los mismos, necesariamente los dos o tres hermanos o hermanas van a tener las mismas tendencias o también puede variar. No, fíjate que dependiendo del número de hijo, es quien se matiza que este es un dato empírico y está muy, pero muy interesante. Ok. El primer hijo, al ser el primogénito, va a heredar los asuntos inconclusos del padre, así como sus dones. ¿Sea hombre o mujer? Sea hombre. El primogénito. Hombre. Ajá. El primogénito. El primero, pues. Pero si es mujer, es lo mismo. Si es mujer, fíjate que hay una tendencia que pudiera sonar machista. Ajá. Pero el sistema, en su parte arcaica, busca que el primer hijo sea varón. Sí, correcto. Entonces, si es mujer, la tendencia podría ser que esta mujer se masculinice para buscar el reconocimiento del clan. Ok. Entonces, batallen un poco más las primeras mujeres del sistema. Ok. Entonces, el primer hijo representa los asuntos inconclusos del padre. De padre, directo. No, más de papá. Ajá. Ok. El segundo hijo representa los asuntos inconclusos de mamá. Ok. ¿Qué hizo mamá? ¿Qué no hizo y qué está haciendo? Y el tercer hijo representa la neutralidad. ¿Cuál de los dos tiene más situaciones inconclusas para yo ayudar? Es un mediador. Ajá. Cuarto hijo papá, quinto hijo mamá, sexto hijo neutral. Ok. ¿Sí? Va de tres, en grupo de tres, por así decir. Algo muy importante, los hijos no nacidos se cuentan. Ok. Sí, ocupan un lugar en el sistema. Son hijos que no se logró, que no llegó a término. Por el motivo que haya sido, dentro del vientre o fuera de él, en los dos primeros años. Ajá. O. El tercero. Sí. Pero mamá tuvo dos, este, no se puede decir esa palabra. Dos pérdidas, ¿no? Dos pérdidas. Sí, sí. Y yo me presento como el tercer hijo. Sí. Yo soy el tercer hijo, pero me presento como el primero. Hay una sensación de incompletitud. Ok. Eso se llama no estar constelado en el lugar que me corresponde. Ok. Y fíjate que hay una serie de síntomas muy interesantes de las personas que nacen después de estos hermanos que no se lograron. Ok. A estas personas se les llaman yacientes. Yacientes. Si la mamá no vivió el duelo de la pérdida de estos hijos, y todavía con eso, la mamá todas las expectativas de que no se hayan logrado los hijos, las direcciona en el hijo. O sea, trae una frustración, por así decir, de no haber logrado antes. Sí. Y trae una carga más fuerte el que sí se logra. Lo que no le di a ellos, te lo voy a dar a ti. Ok. Esa expectativa genera estos síntomas. Ok. Entonces, un síntoma muy claro es vestirse de negro, sentirse todo el tiempo que no encajan, tendencia a la depresión, duermen abrazando algo, le están dando el lugar al hermano que no tenía. Y son personas indecisas. Ok. Salomon Selam dice que es como tener un pase de avión y dos personas. Ok. Entonces, no es como que tengamos el espíritu de nuestro hermano aquí, pero tenemos la información de lo que él no pudo concluir. Wow. ¿Eso por qué? Porque la madre no vivió el duelo. Ajá. Entonces, ¿qué requerimos hacer nosotros? Vivir el duelo de cada uno de nuestros hijos perdidos, si tuvimos esa situación desafortunada. Sí. Y a nuestro hijo explicarle que él es el tercero y darle el lugar del tercero o del segundo. Ajá. Y así es como nos vamos dando cuenta de tantas situaciones que generan caos en el sistema, ¿no? Ok. Y cómo nos damos cuenta o cómo podemos hacernos conscientes de que estamos nosotros metidos en ese patrón. Porque como no teníamos esta información que podemos haberlo heredado, incluso a veces nos sentimos que no la armo, no soy suficiente, me siento culpable, qué sé yo. Pero, ¿cómo me puedo yo dar cuenta que estoy cayendo en un patrón que no es mío o un dolor que no es mío en esta expresión, ¿no? Sí, muy bien. Hay algunas preguntas tan simples como, bueno, ¿y mi madre a qué se dedicaba? Ajá. ¿Y mis abuelos de dónde venían? Y soy hijo deseado o no soy deseado, que ya es algo un poco más... Es cabroso. Es cabroso, ¿verdad? Entonces, todo eso me va a ayudar a entenderme por qué soy así. Sí. Y algo muy importante también es que mucho de cómo yo tomo la sencillez de la vida o lo que yo siento que me cuesta lograr las cosas, está ligado al alumbramiento, en cómo fue mi proceso de parto. Ok. Si yo tuve un parto sencillo y salí por el ducto y mamá tuvo contracciones muy amorosas y salí simple, pues yo interpreto, al ser mi primera batalla, que puedo salir de forma sencilla. Ok. Pero imagínate un hijo que tuvo la mamá preeclampsia, sufrimiento fetal, cordón umilical doble circular y todavía le hicieron cesárea. Esa persona siente, en su primer esfuerzo personal, que la vida cuesta. Entonces, luego vemos gente que dice, ¿y por qué me cuesta tanto la vida? ¿Por qué me es tan difícil todo a mí y a mi hermano no? Ah, bueno, es que tu información, de la que ya hablamos, que no es neutra, porque desde ese momento vienes programado, te hace creer que todo cuesta. Ok. Está, está. No sé si se pueda. Nos pasamos un churrito aquí, ¿no? Para entenderlo más. No, la verdad es que es muy interesante el que podamos abrir nuestra mente a esto, porque, pues, nos puede dar paso a hacer conciencia y transformarlo. Pero la pregunta aquí es, ok, me estoy dando cuenta que yo siento que la vida me cuesta trabajo, ¿no? Entonces, voy, indago, tal vez, o sea, tal cual. Digo, si tienes la fortuna de todavía tener a tus padres, o sea, es sentarte con ellos, preguntarle, oye, mamá, ¿cómo viviste esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Este, porque, pues, todos te dicen, naciste, naciste bien y qué bueno, sanito y todo y ya, pero, pero necesitaríamos entender el contexto, incluso emocional, social, económico que vivían los papás cuando, en el momento que uno nació, para entender un poco más de lo que nosotros vivimos. Sí, requerimos saber un poco de eso. Y algo que limita mucho este estudio es que mamá y papá siempre te van a decir que te esperaban, que te querían y que todo estaba bien, ¿no? Porque eso es lo que hay que decir, ¿no? Eso es lo correcto. Pero, afortunadamente, tenemos una serie de técnicas que nos ayudan a conectar con ese tipo de eventos o con ese tipo de momentos. O sea, que no necesitas que mamá o papá te lo digan. No. El todo contiene la parte y la parte contiene el todo. Ok. Yo soy mi familia y toda mi familia soy yo. Entonces, hacemos un trance hipnótico y puedo darme cuenta que era lo que experimentaba mi madre cuando yo estaba en su vientre. Ok. Sí, entonces esto ya está todavía. O sea, lo puedes sentir. Sí, claro. Ok. Podríamos decir, en otras palabras, que es una regresión al vientre de mamá para yo darme cuenta que estaba viviendo ella y yo darle un nuevo significado a esa realidad. Al decir que es una regresión al vientre de mamá, quiere decir que, aunque no lo tengamos consciente, o sea, quiere decir, no, pues yo no me acuerdo. O sea, está grabada la información. Sí, la información no se pierde. En la mente, en la célula. ¿En dónde se graba eso? Se graba en las células. Ok. Tenemos una idea que todo se grabe en la mente, ¿no? Y es lo que nos han inculcado. Sí. Se graba en las células y en otras teorías, como las constelaciones familiares, tenemos claro que hay un campo de información que se llama el campo que todo lo sabe. Ok. Sería como decir que hay un Wi-Fi de información de todo lo que hemos vivido, al cual accedemos a través de nuestra conciencia. Ok. Ok. Entonces, esa memoria gris o negra o ese vacío del espacio contiene toda nuestra información. Ok. ¿Y cómo puedo preguntar esto? Es necesario que yo haga conciencia, o sea, que lo sepa para poderlo trabajar, o hay una manera en la que tú no te preocupes, aquí tenemos una técnica donde te vamos a hacer una reconfiguración o algo así. O si es necesario que tome conciencia de eso. No hay una necesidad de hacerlo. Ajá. Sin embargo, la meditación nos ayuda a salir de esto también. Ok. Nosotros tenemos un comportamiento automático que se llama contracción obsesiva hacia el pasado. Ah, caray. A ver, explícanos un poquito más. Esto es interesante. Contracción obsesiva hacia el pasado. Todos los seres humanos tenemos una condición que cada que vemos algo nuevo, buscamos algo similar en el pasado. Ok. En nuestra memoria inconsciente. Ajá. Yo cada vez que veo un perro, hago una contracción en el pasado para ver cómo me relacioné con los perros. No sé si me estoy dando a entender. Sí. Cada vez que veo una persona blanca, mi inconsciente busca cómo me relacioné con todas las personas de pelo blanco para ver cómo voy a actuar ante la persona. Ok. Entonces, esta contracción no nos permite vivir en inocencia y tener experiencias neutras. O sea, no nos permite estar abiertos realmente. Completamente. No puedo vivir neutralidad si no soy inocente, pero aparte tengo este mecanismo de supervivencia. Sí. Pero la meditación, la cual ya se ha estudiado específicamente el mindfulness, cuando vivimos en un proceso de contemplación e inocencia, podemos salir de esta contracción. Ok. Entonces, cada vez que yo dejo fluir un pensamiento o veo algo con inocencia y sin juzgarlo, me estoy saliendo de ese ciclo. Ok. ¿Y cómo se hace eso? Porque suena como, ah, órale, que me siento y nada más dejo que, o sea, pero la verdad es que no es así. O sea, porque yo lo he hecho, a veces me siento y poma, y viene el pensamiento y esto y el otro. ¿Cómo logras eso? ¿Es práctica? ¿Es que qué es? Y lo entiendo porque estamos en la era de la estimulación, ¿no? Sí. De la recompensa inmediata, de la gratificación. Estamos en la era de la dopamina. Sí. Y nos olvidamos de la serotonina. Ajá. La serotonina la obtenemos cuando la recompensa es a largo plazo. Ok. Meditar, correr, hacer ejercicio, leer un libro. Ajá. Y la dopamina la obtenemos en cosas como el celular, el escrolear, la comida refinada. Ok. Un punto muy importante es que la meditación no pretende que dejemos de pensar. Ajá. Pedirle a la mente que deje de pensar es como pedirle al corazón que deje de latir. Ok. Lo que vamos a hacer nosotros es aceptar que estamos pensando y fluir con cada pensamiento, pero no nos vamos a enganchar y no nos vamos a hacer historias de todo lo que estoy pensando. Ok. Entonces, el ejercicio más simple que yo puedo hacer para meditar es, o cualquier distractor, regreso, regreso. Una y otra vez. Ajá. Ese es el método tan conocido que practicaba Jacobo Greenberg, que se llama vipassana. El vipassana. Dentro de todo. Pues es muy extenso el vipassana. Claro, claro, claro. Pero es uno de los lineamientos o de las prácticas que se hace. Y estas respiraciones cuentas hasta tanto? No se cuenta. Solo nuestra atención está enfocada en cómo siento mi respiración. Pero sí hacer una respiración profunda. No, no, no. Ese tipo de meditación es más de la India. Ok. Hacer respiración de fuego o hacer estimulaciones o tres segundos de entrada y cuatro de salida. Eso es más de la India. Ok. Esto es solo poner atención en mi respiración para anclarme al presente. Ok. Nada más. Ok. Y eso ya es meditar. Todos ya meditamos. Ajá. El hecho es que pensamos que requerimos aprender, ¿no? Hacer solo una cosa a la vez también es meditar. Ok. Si cuando yo estoy guisando frijoles, solo estoy guisando frijoles y estoy meditando. Pero si estoy guisando frijoles y estoy pensando en que ya no puse la lavadora, en que mi hijo, la perra y esto, no estoy haciendo ni una ni la otra cosa. Entonces, hay meditación informal que es hacer una sola cosa a la vez. Como lo que estamos haciendo tú y yo. Sí. Estamos meditando de forma informal. Sí. Toda nuestra atención es tú y yo. Ok. Y la atención formal es cerrar mis ojos y solo mi atención en la respiración. Ok. En conclusión, así salimos de la contracción obsesiva. Ok. Pero es un ejercicio que tenemos que hacer constantemente porque inmediatamente, o sea, es como que ya hay un vicio, por así decir, ¿no? A estarlo haciendo, a estarlo haciendo y a relacionar lo que estoy viviendo con algo que ya viví. Sí. Y eso que nos limita la experiencia, obviamente, ¿qué otros efectos trae en nuestra vida? Nos limita a tener más situaciones similares del pasado. Ok. Si yo todo lo que vivo en el presente lo relaciono con el pasado, pues mi pasado me persiguirá toda la vida. Ok. Porque no soy inocente, porque no estoy cortando el patrón. Entonces, me ayuda la meditación, pero también me ayuda saber cuál es mi historia para no repetirla. Sí. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí. Entonces, si no hacemos conciencia, ¿quiere decir que lo que vivieron nuestros ancestros se convierte en destino para nosotros? Podríamos decirlo así. Lo repetiremos. No hay forma. Es el programa de ellos. Lo experimentaré yo. ¿Y cómo es que se transmite esto de una generación a otra? Se transmite en el comportamiento. Ajá. Si tú me dijeras, ¿físicamente dónde? En el ADN. Ok. Pero ¿cómo lo puedo ver? En comportamientos. Y en cuanto a enfermedades, nosotros no creemos que se hereden las enfermedades. Se heredan los comportamientos. Ok. Te pongo un ejemplo. Nosotros sabemos que la diabetes es día-casa, vete-separación. Una persona con diabetes vivió un conflicto donde perdió el afecto y desde ese momento se cerró a amar. Ok. Entonces supongamos que el abuelo vive eso y se cerró a vivir afectivamente siendo expresivo. Ok. Entonces el papá aprende a no ser una persona que demuestre el afecto. Ajá. El nieto lo aprende y pudieran somatizar la misma situación porque el abuelo no lo resolvió. Ok. Así es como se va heredando. Y algo muy interesante es que nuestra profesión grita cuál es el asunto inconcluso de nuestro antepasado. La profesión. La profesión que elegimos, sí. O nuestro hobby. Nosotros pensamos, ¡ay, mira qué bonito hobby elegí yo! Ajá. ¡Ay, mira qué bonita profesión elegí yo! Muchas veces hay una carga inconsciente transgeneracional muy marcada. Ajá. Las carreras enfocadas al humanismo normalmente son situaciones de arreglar de mamá. Ok. Sí. Entonces yo cuando veo que hay una persona que es psicóloga y nadie en el sistema es psicólogo y le encanta estar arreglando los dramas de los demás, esa persona en realidad quiere arreglar el drama de su familia. Ajá. O que yo estudié para maestro, soy profesor y nadie más es profesor, pero no me va bien, pero ando batallando como profesor. Yo reviso cuántas personas estudiaron en ese sistema. Ajá. Como no estudiaron ustedes, ahora yo educo a los demás del sistema. El podcast, a dar conferencias, a escribir. Este, ahí ¿cómo lo relaciono? Comunicación. Ajá. Si yo hago esto, yo debería de preguntarme ¿cuánta comunicación faltaba en mi sistema y apertura estos temas para que el día de hoy yo lo haga en masa? Ok. Entonces si había situaciones de comunicación y de apertura, yo revisaría eso. Ok. Sí. O el abogado que busca sanar las injusticias de los abuelos. Ajá. El arquitecto que busca dar la casa que no tuvieron sus papás. Ajá. Y así nos vamos yendo. Ok. ¿Y cómo, cómo, cómo me doy cuenta entonces de que, de que estoy repitiendo algún patrón? O no es que me tengan que dar cuenta, sino más bien me tengo que poner a buscar. Sí, hay que buscar. Ok. Hay que estudiar nuestro árbol y si no puedo hacer esta búsqueda, la recomendación es meditación. Ajá. ¿Sale? Un punto muy importante en cuanto a la búsqueda es que la tercera generación repite el patrón en el opuesto. Ejemplo. El papá, el abuelo es alcohólico, el papá es alcohólico, el nieto es abstemio. Ok. La tercera generación repite el patrón en el opuesto. Ok. Entonces, muchas veces, perdón, no entendemos por qué están estos síntomas. Ajá. Porque alcohólico, alcohólico, abstemio, podría venir otro abstemio y otra vez el tataranieto alcohólico. Es que no se arregló el conflicto. Solamente está brincando de un lugar a otro. Ajá. ¿Sí? La abuelita era de la vela perpetua, la mamá iba a ser monja, la nieta trabaja en un table dance. Ok. Sí. Entonces, es así como van a brincar. Cuando ven al table, su mamá debe haber sido monja. Su abuelita fue monja. Podría, ¿no? Podría, sí, sí, sí. Porque ella llevó a expresar su sexualidad al opuesto, ¿no? Ok. Recatado a la expresión máxima de la sexualidad. Ok. Y es así como vamos buscando. Ok. Y es recomendable entonces que todos hagamos una indagación para transformar nuestra vida. Alejandro Kovarovsky decía, dice, tener tu árbol genealógico y no estudiarlo es como tener el mapa para ir al tesoro y quedarte sentado. Ok. Entonces, tenemos un gran tesoro de todo lo que podemos aprender de nosotros a través de nuestro árbol. Yo les recomiendo, investiguen, pregunten, indaguen. Y ocurre algo muy bonito cuando empezamos en esto. Comienza a llegar información de todos lados. Bueno, y a mi mamá, ¿qué le habrá pasado? Y a mi papá. Y te encontrarás fotos, revistas, cartas. Alguien te dirá. O simplemente, si entiendes que tú eres ellos, intuitivamente vas a saber qué pasó. Ok. Pero para llegar a esa intuición hay que trabajar, ¿no? Es que todos la tenemos. Pero estamos más ocupados viendo los likes, el Facebook, etc. Estamos tan estimulados y tan ocupados afuera que hemos perdido esa sensibilidad y esas corazonadas que antes eran muy comunes. Ok. Regresemos adentro. Se me viene a la mente estas personas que en algún momento dijimos, yo no quiero ser como mi papá, ¿no? O sea, es que yo veo cómo trata mi mamá o yo veo las cosas que hace. Yo no quiero ser como él. Este, ahí hay, ¿qué efecto sucede ahí? ¿Estamos negándonos? ¿Estamos sí queriendo cambiar el patrón? ¿Qué es lo que hay detrás de alguien que dice, no quiero ser como mi papá o como mi mamá, ¿no? Bien. Esa persona está en una situación de resistencia. Lo que resiste es persiste. Yo no quiero ser como tú, pero me estoy enfocando en no ser como tú y no estoy enfocándome en quererse yo. Ok. Entonces yo a esas personas les digo, tú lo que quieres en tu vida es no ser como tu papá, pero te estás dejando de lado a ti. ¿Quién quieres ser tú? Y ahí cambiaría todo. Sí. Y vale mucho la pena llevarnos a la conciencia de ver que nuestros padres dieron lo mejor que podían. Sí. Ser algo que nos va a liberar para toda la vida. Decir, bueno, mi papá y mi mamá me dieron lo mejor que podían. Sí. Con aquello que tenían. Y algo muy interesante ocurre cuando yo siento que mi padre no cumplía en la familia o no daba el ancho, energéticamente puedo tomar su lugar en el sistema. Ok. Sí. Esto lo vemos en los órdenes del amor. Así se llama. Y muchos en algún momento de nuestra vida hemos tomado un lugar de nuestros padres. ¿Por qué yo podría tomar el lugar de alguien de mi sistema? Porque no está. Papá se fue de casa. Entonces yo tomo su lugar. Cada vez que papá se va de casa me dice tú eres el encargado. Entonces tomo su lugar. Y el tercero, yo creo que mi papá no actúa lo mejor que podría hacerlo y mi ego me dice ahora tú es el padre. Ok. Pero energéticamente ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy convirtiendo a mi papá en mi hijo, a mi mamá en mi esposa y luego yo digo ¡Ay! ¿Por qué no tengo novia? No, sí tienes, pero es tu mamá. Ajá. Ah, caray, no puedo tener hijos. Ah, no, pues sí tengo. Son mis hermanos porque yo soy ahora mi papá. Sí. Entonces, honrar a nuestros padres es el alivio más grande que podemos comenzar cuando estudiamos el alivio. Cuando te refieres a honrar es, porque aquí va otra pregunta y a la vez lo ligo con esto, ¿no? O sea, las lealtades. Lealtades, las lealtades que tenemos. ¿Honrar a papá y mamá es lo mismo que tener una lealtad? No. ¿O honrar es reconocer quién es? Honrar es, ese es tu lugar, hiciste lo mejor que podías y estoy satisfecho. Ok. Y la lealtad es seguir haciendo lo que tú haces. Ok. Hay lealtades familiares muy claras en la economía, ¿sí? Por ejemplo, hemos visto muchos casos que cuando un miembro de la familia comienza a ganar más dinero, los demás de la familia le empiezan a hacer carrilla, ¿no? Ah, ya se cree mucho y llegan a dinero. Entonces, como mi demás familia tiene un tratado o un... Acuerdo. Un contrato no escrito de que no tener dinero está muy padre. Ok. O pertenecemos y somos buena onda porque no tenemos dinero. Cuando yo empiezo a ganar dinero siento que dejo de pertenecer. Ok. Entonces digo, no, pues yo sí quiero pertenecer. Si me gana el reconocimiento del sistema, me sabotearé y regresaré con ellos. Sí. Ok. Ok. Entonces, muchas veces ocurre esto porque yo solo soy más vulnerable al daño. Por eso somos tan leales. Esa es la idea. Soy leal al sistema porque yo, no perteneciendo a un clan, soy vulnerable a ser atacado. Ajá. Pero esto es una interpretación. Sí, claro. No una realidad. Ah, es completamente una interpretación. Ajá. Aunque tu familia te siga amando porque tienes un poquito más de dinero. Ajá. Pero tú sientes que te rechazan. Sí. Ah, y dices, ay, Dios mío. Sí, es completamente una interpretación. Cierto. Ok. ¿Cómo podemos trabajar en esa neutralidad? Porque mira, de repente te creas realidades que pueden venir que no son tuyas o que las estás repitiendo, lo que sea. Y dices, pues no es lo que yo quiero, no es lo que quiero vivir. Y te sientes culpable y empiezas a decir, ¿por qué no he hecho esto? ¿Por qué no he hecho aquello? Y estás como, ¿cómo poder quitar eso de encima? Porque decías, tenemos esta contracción obsesiva al pasado, ¿no? Que también tendrá que ver con lo que creo que no hice bien, o yo me equivoqué en esto, yo me equivoqué en aquello y no salgo de ahí. ¿Cómo podemos relacionar esto para poder empezarle a dar la vuelta? Todos los ejemplos que me diste fueron de insuficiencia. Ajá. Entonces, si en algún momento yo me programé, nuestros programas en realidad son creencias. Sí. Una creencia es un cúmulo de información inconsciente que doy por hecho que se refleja en los resultados. Ok. Esa es una creencia. Otra vez, una creencia es un cúmulo... Un cúmulo de información inconsciente que doy por hecho que se refleja en resultados. Ok. Una cosa es lo que creo y otra cosa es lo que idealizo. Sí. Si yo quiero saber qué creo, ¿qué te gustaría saber? ¿Qué te gustaría saber cuál es tu creencia respecto a qué tema? ¿La pareja, el dinero? Sí, supongamos al dinero, ¿no? Que hoy en día está muy... Para sacar tu creencia del dinero, particularmente tu creencia, tú tendrías que revisar cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto debes y cuánto te cuesta ganarlo. Ok. ¿Por qué? Porque ese es tu resultado del dinero. Sí. Pero si tú me dices... ¿Me di a entender? Sí, sí, sí. Entonces, regresando, ¿cómo modifico la carencia? Conociéndola. Si no sé qué es lo que tengo, veo qué es lo que estoy dando. Y si no sé qué estoy dando, veo qué estoy recibiendo. Y modificar la creencia es un proceso. Sí. Es un proceso porque luego el entorno nos vuelve a permear en esa idea, ¿no? El sistema, con quien me relaciono. Entonces, lo primero es hacer conciencia e ir generando un nuevo hábito. Ok. ¿Y cómo puedes romper? Porque luego se dice también, hay generaciones que son las que vienen a romper. Sí, le dicen ovejas negras, ¿no? Ahorita esto está muy de moda. Ajá. La oveja negra que viene a romper. Fíjate que una forma de reprogramar el inconsciente, que la pasé por alto, es los rituales. Un ritual nos ayuda a pasar la información del consciente al inconsciente y liberar esa energía estanca. Ok. Entonces, hay una serie de rituales que yo recomiendo para hacer esa liberación. Ajá. Un ejemplo, si yo quiero regresar la información a mi papá, porque tome su lugar o porque me doy cuenta que tengo muchos patrones, yo lo que le digo a la gente es, no me creas. Ajá. Solamente hazlo. Ajá. Y está increíble y me gustaría enseñarte mensajes, ¿no? Ajá. Los voy a enviar de la gente como dice, wow, la verdad es que no creo nada a lo que dices. Soy completamente escéptico, pero me asombra eso que tú dijiste, ¿no? Hice el ejercicio y ahora estoy impactado. Bueno. Ahora, estos ejercicios que yo recomiendo es, si tienes la fortuna de tener a papá en vida, pudieras comprarle lo que más le gusta comer a él. Ajá. Entonces, supongamos que a tu papá le gustan mucho las galletas, compras unas galletas y imprimes una intención. Ok. Papá, me doy cuenta. Imprimes es como poner tu mano y empezar a mandarle como esa energía. Esa vibrita. Ajá. Ok. Me doy cuenta que he repetido el patrón de ser poco afectivo, cerrado y creer que yo siempre tengo la razón. Y me doy cuenta que lo aprendí de ti. El día de hoy te regreso esa información y elijo mi propia información. Entonces, tú ya imprimiste eso en estas galletas y tú de forma amorosa, sin decirle nada a papá, se las das. Que entendió el inconsciente que regresaste a esa creencia que no te pertenece. Ajá. Y luego, déjate sorprender. Ok. Y lo podemos hacer en muchísimas cosas. Es lo que yo he escuchado, algo así como la psicomagia. Sí, es psicomagia. Son Kodorovsky le puso ese nombre, ¿no? Psicomagia, psicoteatro, psicodrama. Ok. Pero son, en realidad son rituales. Ajá. Y tenemos muchos rituales para deslindar cosas de nuestros ancestros. Un ritual que les quiero recomendar, porque hablé del yaciente, que es... Este está muy locochón y lo comparte Kodorovsky es, por lo menos, poner tres días en la mesa donde comemos su lugar. Ok. Para honrarlo. Le ponemos su lugar, su comida. ¿Y quién es? Ah, es el lugar de mi hermano que no se logró. Ajá. Está interesante. Sí, claro. Y tenemos rituales, pues, casi para todo, ¿no? Ok. Entonces, sí hay manera de romper esos patrones, de romper esas inercias que traemos a través de distintos rituales, etcétera. ¿Qué otras formas se puede hacer? Rituales, meditación y conciencia. Ok. Hacer conciencia. Hay personas que no requieren el ritual. Hay personas con que digan, ah, mira, me doy cuenta que vengo de un matriarcado porque mi abuelita mandaba, mi mamá mandaba, y ahora yo traigo a mi esposo en friega. Porque yo creo que así debe de ser una mujer, porque ahí lo aprendí. Ah, para ellas, para algunas personas, ah, es suficiente. Ok. No necesito todo el tiempo estar así. Ajá. ¿Sí? Entonces, son las tres formas que yo practico y tengo claras. Hay gente que hace regresiones y no sé si péndulo y cuanta cosa, velas, cuarzos. Está bien, pero yo no lo hago así. Ok. O sea, ¿tu procedimiento es más light o cómo lo podría decir? Sí, podríamos decir. Ajá. Porque luego digo, ah, es que si no tengo la vela verde con el cuarzo azul, pues ya no puedo hacerlo. No, pues sí se puede. Ajá. ¿Son como anclajes externos o qué? Sí. Le empezamos a dar poder a lo material y nos olvidamos del poder más grande que somos nosotros. Ok. Sí. Y esa es una idea particular, ¿no? Ajá. Cuando veo personas que se compran un cuarzo y para el amor, pues primero hay que darnos amor nosotros para que nos den amor. Ok. Pero son muletillas que vamos obteniendo en el proceso para sentirnos cómodos. Es como yo lo veo. ¿Y cómo reconocer el poder propio? Híjole. Yo creo que comienza desde el reconocimiento. Ajá. Desde la valorización específicamente es la palabra que quería decir. El poder propio comienza con el poder propio comienza con la valorización. Es todas las mañanas. Es todas las mañanas en cuanto te despiertes. Vamos a hacer esto y lo otro. ¿Cómo trabajar esa parte para que no nos termine ganando? Fíjate que siempre va a estar. Ok. Sí. Va a ser muy raro que esa vocecita desaparezca porque hay un equilibrio también. Ajá. Porque sí, yo todo el día reconociéndome, pero no salgo a trabajar, pues no me sirve de nada. Esa vocecita también te va a decir, bueno, si ya te reconociste, pero pues también salte a buscar tu trabajo. Sí, sí, sí. Entonces esa vocecita también. No, de que ya mis tres minutos al espejo y me regreso a la cama a ver qué pasa, ¿no? Sí, no, no, no. No funciona así. Ajá. Pero pude ir a hacer un pacto de amor a ese espejo, ¿no? Y decir, ah, mira, esto también soy. Y lo otro también, pero también el cerebro tiene otra cualidad que se enfoca más en lo que no funciona que en lo que funciona. Sí, 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 sí. Sí, si yo ahorita tuviera una pared blanca y tuviera un puntito negro, estuviéramos duro y dale en el puntito negro, ¿no? Nos ha pasado, o sea, acaso que ves, sí, sí, tú haces nueve buenas y una mala y te estás culpando toda la vida por una mala, ¿no? O yo te digo, ¿no? Subo un video increíble, ¿no? Ajá. Muchas, tengo un video, dos millones de vistas, todos los mensajes, wow, eres increíble. Y un comentario, wow, qué tonto eres, ¿esto no funciona? Y me enfoco más en ese que en toda la gratificación, ¿no? ¿Por qué tenemos esa tendencia, Dan? Es algo particular de nuestra psique. Ajá. Enfocarnos en lo que no funciona. O sea, ¿es natural? Podríamos decir que es una conducta de este entorno, de esta sociedad. Ok. Antes no era tan común, ¿no? Que nos enfocáramos tanto en lo que no funciona. Y es por eso que ese tipo de rituales ayudan. Ok. ¿Por qué? Porque si todo el tiempo me desvalorizo, de las 24 a las 23 me desvalorizo, pero por lo menos voy cambiando el cómo me percibo agradeciendo en la mañana, ah, bueno, ya es un punto. Ok. Y fíjate que hay gente que ni siquiera se da cuenta cómo se habla. Sí. Sí, y se traen asados. Entonces, háblense bonito. Y esto nos va a ayudar a que haya una percepción de que hay una voz que sí me está reconociendo. Sí. Sí. Que soy. Que se puede dar cuenta que pienso, más no soy mi pensamiento ni mi juicio. Ajá. Pero nosotros creemos que ya somos lo que pensamos. Y lo que enjuiciamos, ¿no? Soy esa conciencia que está detrás. Ajá. Que está muy interesante y podemos acceder a ese lugar meditando. Ok. O sea, darte cuenta de que estás pensando que no eres suficiente. Ajá. Ya me di cuenta. Ya me di cuenta. Pero eso es solo un pensamiento. Se fue. Ok. Que sigue. Que sigue. Y es un proceso, ¿eh? O sea, yo conozco muy poca gente que sí vive en ese lugar. Ok. Yo estoy todavía en un súper proceso, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no es de que, ay, lo hago dos días y ya estás del otro lado. Es una práctica diaria. Es un estilo de vida ya. Es un estilo de vida. Ok. Oye, el tema de la genética, o sea, porque al final entiendo que todo esto se transmite también a partir de la genética, del ADN, etcétera. Entonces, que antes se creía que no se podía modificar, ahora se dice que sí. ¿Cómo se modifica el ADN? O sea, ¿a través de qué? De la energía, del pensamiento, de qué, cómo. Muy bien. ¿Cómo se come eso? Como dice. Fíjate que este mismo científico, Bruce Lipton, nos habla de la epigenética. Lo que está por encima de la genética. Ok. Entonces, él comparte que la serie de pensamientos y sobre todo visualizaciones modifiquen nuestro ADN. Ok. Una serie de visualizaciones concretas y prolongadas modifican nuestro ADN también. Y hay un libro que habla a profundidad de eso que se llama Deja de ser tú. Ok. O el placebo eres tú, de Joe Dispenza. Ok. Eso es lo que propone Joe Dispenza en todo su discurso. Ok. Tú puedes modificar tu ADN visualizando, meditando. Ok. Entonces, ¿cómo se modifica así? Con la visualización más el entorno. Entonces, cuando mi visualización y mi experiencia interna es tan grande y real, que modifico lo que está afuera. Ok. O sea, es como vivir esa visualización como algo que sí está pasando. Sí. De hecho, eso es visualizar. Ok. Que esto que estoy viviendo, que estoy sintiendo, es real. Donde la persona se visualiza en su mejor momento de vida. Ok. Traen su momento de salud más grande, lo sienten en su cuerpo, ven que sus pruebas de laboratorio están perfectas. Y muchos al final dicen, ay, sí, sentí que bajó. Increíblemente. O muchos dicen, ay, se me quitó por completo. De hecho, tengo un ejercicio que no lo podemos hacer aquí. Donde le compruebo a la gente cómo puede modificar la elasticidad de su cuerpo en cinco minutos. Wow. Y algo muy interesante de cómo lo pudo modificar. Ok. Aquí nos pondrías a hacer contorsionismo, ¿no? Sí, sí. No, sí. De hecho, sí lo hago. Ok. Y tú podrías decir, ah, mira, qué interesante. No podía llegar hasta acá y ahorita sí llegué, ¿no? Ok. Y solo visualizando. Wow. A ver, hay un tema que cuando me doy cuenta el daño que hay en mi generación ascendente, papás, abuelos, yo sé que me hicieron daño, yo sé que hubo una situación, me estoy dando cuenta que estoy repitiendo patrones y me empiezo a enojar. Me empiezo a enojar, empiezo a justificarme incluso, decir, ahora entiendo por qué yo me siento tan mal, ahora entiendo por qué las cosas no me salen bien, es por su culpa, me empiezo a enojar. ¿Qué podemos decirle a las personas que viven culpando a sus ancestros? Que no quiere decir que no hayan hecho ese daño, que no lo hayan causado o que no estemos repitiendo patrones, pero el vivirlo desde ahí, ¿qué consecuencias nos trae? Bueno, me trae número uno ser una víctima de la realidad, no voy a poder crear nada nuevo si yo me sigo victimizando, porque lo que yo estoy viviendo tuvo consecuencia en alguien más. Entonces, si yo me sigo victimizando, no voy a poder lograr nada nuevo. Yo lo que le digo a la gente es vuélvete responsable de, y responsable es, sí lo viví, pero aprendí esto, le doy un nuevo significado. Y es una muy buena forma de justificarse, como tú dijiste, ¿no? Ahora, como yo viví eso contigo y estoy peleado contigo, entonces ahora yo no hago esto. Pues deja de justificar, mejor encuentra cuál es tu recompensa secreta. ¿Cuál es mi recompensa secreta de estar enojado con mis papás? Ah, que ya no le he hecho ganas. Ok. Yo tengo una muy buena recompensa, que yo ya no salgo de mi zona de confort, porque cada vez que me dicen que por qué no haces esto, ah, es que mis papás me trataron mal. Ah, ahí está tu recompensa secreta. Entonces, todos tenemos una recompensa secreta de cualquier situación. Ok. Sí. Es como yo le llamo a veces los beneficios ocultos. Ah, muy bien, sí. Dicho de otra forma. Ok. Para el tema de, ¿cómo podríamos decir? Ah, bueno, algo que me quedó en el tintero aquí, que decíamos el Qigong. Al Qigong. Haciendo un paréntesis. Sí. El Qigong, Qigong, ¿cómo se dice? Qigong. 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 ¿Y eso qué es? El Qigong es un ejercicio de energía interna, que probablemente lo han de haber visto en películas, cuando los chinitos o nuestros amigos orientales hacen ejercicios con el cuerpo y mueven la energía. Ajá. Es una serie de movimientos físicos, pero también mentales, que nos ayudan a redistribuir la energía de forma correcta. Ok. Entonces, hubo un hospital que me encantaría presentarte a esta persona. Vale muchísimo la pena hablar con él. El hospital más grande del mundo sin medicamentos estuvo en China. Se llamaba Huaxia. Lo pronuncié mal, pero más o menos por ahí va. Pero por ahí va, ¿no? Sí, sí. Y en este hospital entraban alrededor de 4,000 personas cada 21 días. Ajá. Y el 95% de estas personas sanaba o tenía una mejoría increíble, muy notable. ¿Y qué era lo que hacían estas personas? Qigong. Solo eso. Entonces, esto agarró tanta fuerza, lo hizo un médico y científico llamado Pang Ming. Ajá. Y hubo tanta gente que lo empezó a seguir, que cuando entró el gobierno comunista, lo tuvieron que sacar. Wow. Porque ya parecía religión. Todos los parques estaban llenos de personas haciendo meditación. El hospital era un auge, iba gente de todo el mundo a ver ese hospital. Y ese método... Lo cancelaron allá. Sí. Nos comprueba que la meditación es sanación. Wow. Y está muy interesante. Y esta persona estuvo en ese hospital, esta persona que yo conozco. Para los de a pie, como decimos, que quisiéramos empezar hoy con un tema de meditación, pero no sabemos qué es el Qigong. Este, ¿qué podemos hacer a partir de hoy? Cosas simples que dices, sin vez de hacer esto vas a empezar a sentir transformaciones en tu vida. Lo más simple que podemos hacer es darme solo cinco minutos para iniciar. Ajá. Ir a un lugar ventilado, relajado, cerrar mis ojos, mi espalda relajada y al mismo tiempo erguida, mis pies firmes sobre el piso. Ajá. Y poner... Que ya pensé la inmortalidad del cangrejo, regreso una y otra vez. Y así es como vamos a ir cultivando nuestra atención plena. Porque ahora sabemos que una persona no te pone atención más de tres minutos. Sí. En una charla, en una clase no te puede poner atención más de tres minutos. Y tenemos las redes sociales que nos acostumbraron ya ahora a tres segundos, ¿no? La ley de los tres segundos que sabemos. Sí. Entonces, esto ayuda muchísimo. Ok. Entonces, y cuando dices lugar ventilado y todo eso, ¿quiere decir que no es de que te levanté, despertaste y ahí mismo en la cama empiezas a hacer tu meditación? Yo sugiero que no. Ok. Que para iniciar sea un lugar específico, sea el mismo lugar y que lo hagas sentado. Ok. Porque el conflicto de hacerlo acostado es que te vas a dormir. Sí. Entonces necesitamos una postura lo suficientemente cómoda para aguantar y lo suficientemente incómoda para no dormir. Ok. Entiendo. Sí. Muy bien. Muy bien, ¿no? Muy bien, sí. Y de hecho, cuando yo hago conciencia, libero a mis descendientes. Ok. Todo el trabajo que hace la oveja negra es liberarse así, pero a sus descendientes también. Entonces, algo que yo podría comenzar a hacer es, bien, yo tengo un asunto con esto, yo no puedo lograr esto, mis antepasados cómo lo vivían. Yo tengo un don en esto, porque nos podemos ir también a lo importante. Sí. ¿Quién más tenía este don? E ir haciendo conciencia. Ah, bueno. Ahí lo voy rebotando. O simplemente esto es mío. Déjame, dejo de culpar que el vientre, que la abuela, que el ancestro. No, esto es mío. ¿Yo cómo lo voy a resolver? Ok. Y la gente que quiera hacer este tipo de procesos, tiene necesariamente que acercarse con alguien como tú, que sepa manejarlo, o qué se puede hacer. Porque uno solo cuesta trabajo. Mira, vale la pena tener la guía de alguien, porque es mucha información. Sí. Y pudiéramos sentirnos perdidos en el proceso. Pero estamos en la era de la información. Sí. Y hay muchos libros que podemos acceder, muchos cursos, muchos infoproductos. O sea, hay muchas cosas que nos pueden ayudar ahorita. Yo sí recomiendo que leas un par de libros o que tomes un curso y vale mucho la pena. Ok. Muy bien. Rápidamente, el tema de constelaciones. ¿Qué es una constelación y cómo se relaciona con lo que hemos estado hablando? Bueno, las constelaciones las crea Bert Hellinger. Lamentablemente, falleció hace ya tiempo. Y él lo que propone es que hay una información en nuestro sistema que tarde o temprano va a salir. La información siempre está. La palabra constelación viene de desastro. Y desastro es cuando un astro no cumple o no está en el lugar que le corresponde. Ok. Es como si mañana despertáramos y el sol está en lugar de la luna. Ok. Ese es un desastre, ¿no? Sí, claro. Entonces, lo que se busca en esta terapia es darnos cuenta cuál es la información estancada, inconclusa y no resuelta y volverle a dar su lugar. Ok. Es por eso que vemos que hay personas que toman roles, movimientos y ahora tú ponte para acá y sentí esto y bla, bla, bla. ¿Y si funciona? Está muy interesante. Fíjate, yo le digo a la gente, no me creas, vívela. Ajá. Ok. Y yo he tenido la oportunidad de ver constelaciones de personas súper escépticas. Ajá. Que luego dice, es que me habló igual que mi mamá. Ok. Es que me habló igual que mi papá. Es que, ¿cómo supueso? Sí. ¿Y cómo funciona? O sea, realmente el, no sé si llamarle el alma, el espíritu, la energía de esa persona se hace presente o qué? Entonces, accedemos a través de honrar el sistema del consultante a la información del clan. Ok. Hacemos un, se puede decir, una pequeña meditación antes o el simple hecho de concebir que la energía del clan se va a manifestar ahí es suficiente para que esté ahí. Ok. Como él va dispuesto a eso, se permea la energía y la información del consultante. Pero esa energía que, en este caso, como lo dices, el consultante que ya la trae, simplemente es permitirla. Es su clan, sí. La energía de tu clan se va a manifestar aquí. Ah, ok, está bien. Y ahí lo vamos a ver. Wow. Wow. Impresionante. Vívela. Vívela. Exactamente. Sí, está muy interesante. Muy bien. Pues el tiempo se nos va, Dan, y nos estás hablando de cosas sumamente interesantes. Pero, ¿qué te gustaría dejarle a las personas que nos están escuchando ahorita como un mensaje que los impulse a trabajar en ellos? Y como tú dices, eres una apasionada del estudio humano y has visto los resultados de todo esto. ¿Qué te gustaría dejarle a la gente sembrada, una semilla que diga, me necesito mover con esto si quiero que mi vida cambie? Muy bien. Dejemos el estímulo, la recompensa inmediata y démonos más tiempo a nosotros. Ok. Eso sería para mí lo más importante ahorita. ¿Cómo haríamos eso en el día a día? Dejar el estímulo sería no tanto tiempo en las redes sociales. Ajá. En tanta gratificación inmediata como la comida refinada o todo lo que me produce placer en el momento. Ajá. Ya sabemos que el camino no va por ahí. Ok. Y darme la oportunidad de pasar más tiempo conmigo. Ajá. Decir, ah, estoy en el banco, estoy en un momento de ocio. Ah, pues, ¿por qué no me siento el cuerpo? No. Ok. En lugar de voltear el celular, luego veo. Ok. Ok. Sí. Eso sería para mí algo muy importante en este momento. Ok. Sair de la estimulación para entrar en contacto con nosotros. Ajá. Muy bien. Perfecto. Dan, ¿dónde te puede localizar las personas que les interesa lo que haces? Sé que tienes una certificación también. Cuéntanos un poquito de lo que haces y cómo la gente se puede acercar a ti. Me pueden encontrar en cualquier red social como Dan Melo MX. Dan Melo MX. Ajá. Y doy una certificación con duración de seis meses. Ajá. Dos horas por semana. Tiene validez ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Que es las emociones que impactan en mi cuerpo. Sí. Y después te enseño a cómo acompañar a la gente a que se dé cuenta de esto. Ok. Sí. Entonces es una formación para terapeutas o para quien quiera conocerse a sí mismo. Y la información la pueden encontrar en tus redes o ahí te pueden mandar un mensaje. Ahí en mis redes está, en Dan Melo MX. Ahí en los links les aparece toda la info. Ok. Perfecto. Pues algo más que quisieras agregar, Dan. Muchísimas gracias por la invitación. Y acuérdense que conocer a tus ancestros es conocerte a ti. Muy bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Dan, por haber venido, por haberte tomado el tiempo, por habernos compartido esta información. Que seguramente si nos la tomamos en serio puede hacer una diferencia en nuestra vida. Y como dices, no le creamos y no vamos a practicarlo para que lo vivamos en carne propia. Muy bien. Así es. Gracias, Dan. Y gracias a ustedes que estuvieron escuchando, a ti que estuviste escuchando o viendo este podcast. No olvides, si estás en Spotify, no olvides calificar el podcast ahí en las estrellitas de preferencia con cinco. Si estás en YouTube, no olvides suscribirte y dejarnos algún comentario. Gracias por estar aquí. Y recuerda mis redes sociales, arroba Iván Martz Oficial. Acuérdate que Martz es M-A-R-T-Z, arroba Iván Martz Oficial. Y bueno, simplemente agradecerte el espacio y el tiempo que dedicaste a escuchar o a ver este podcast. Gracias. Infinitas gracias. Y no olvides que me encanta este saludo. Gracias. 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 Gracias.